Así es Kate, en este momento ya estamos listos para abordar este tema que es sumamente valioso e importante para todas las familias. Es por eso que vamos a tener a una invitada especial, pero antes quiero contarles algo muy importante. Según estudios recientes, aproximadamente el 66% de la población mundial experimentará en algún momento un nivel de nomofobia. Además, se ha observado que este porcentaje tiende a ser más alto en los jóvenes, entre las edades comprendidas aproximadamente de 18 a 34 años. Y estas cifras pueden incrementarse hasta el 70% a nivel mundial. Pero vamos a hablar sobre este tema y es muy importante que nos acompañe una experta. Para eso nos visita el día de hoy en el programa Rosario Millán, nuestra psicóloga. ¿Cómo estás, Rosario? Bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Más bien, gracias por invitarme otra vez y encantada de compartir este hermoso tema que está latente ahora, que estamos en la era digital. Gracias, Rosario, por acompañarnos esta tarde. Queremos saber qué es exactamente la nomofobia y cómo es que se presenta en las personas a nuestro entorno. Muy bien, Eva, para comenzar, este término fue recién acuñado en el 2009, es algo reciente, ya. Entonces, comprenderlo es un poco tedioso, pero a la misma vez fácil. ¿Qué quiere decir la nomofobia? Es ese miedo irracional de sentirme incomunicado. Entonces, si yo no tengo el celular a la mano, tengo esa necesidad constante de estar, por ejemplo, revisando si me llegó una notificación, estar constantemente viendo si es que alguien me ha mensajeado o simplemente scrolleando la pantalla. Qué importante tema. Entonces, vamos a poder profundizar un poquito más porque ahora, como tú lo has mencionado, en esta era digital donde todos estamos comunicados a través del móvil, es un poco complicado desconectarnos de la tecnología, ¿verdad? Pero, ¿cómo sería que este tema, la nomofobia, propiamente pueda afectar a nuestras relaciones familiares, laborales, amicales? ¿Cómo crees que esto podría venir afectado? De hecho, Eva, un síntoma muy importante de la nomofobia es pues que nuestra actividad o nuestra energía social disminuye bastante. Ya no tenemos el interés de estar interactuando con los demás y nos sumergimos más bien en el lado virtual, ¿no? En algo que ya no es presencial por la necesidad constante de estar informados. Eso es lo importante. Entonces, cuando yo estoy teniendo esta necesidad de estar informado, no me va a importar necesariamente qué está haciendo mamá, qué está haciendo papá o los amigos o los papás. Nos desconectamos por completo. Exacto. Nos desconectamos totalmente y ya incluso nuestras habilidades sociales, nuestras habilidades blandas disminuyen por la falta de práctica. Y en ese sentido, hemos tenido hace un momento algunos datos importantes sobre cómo este tipo de patología viene afectando a los jóvenes, ¿verdad? En especial a los jóvenes de un rango de edad específico. Y ellos que han pasado una pandemia, que hemos pasado una pandemia, definitivamente también es un poco complicado que ellos puedan volverse a conectar a la realidad. ¿Cómo podrían los padres poder intervenir para que puedan brindarles ese soporte, ese apoyo? Muy bien, Eva. Para eso tenemos que identificar primero a nuestro hijo o estudiante o paciente o cliente en qué nivel se encuentra. Porque si estamos a inicios, es más fácil poder sacar a alguien de ese lugar que cuando ya es, por ejemplo, cuando ya es recurrente, ha pasado un año, dos años, y como tú lo has especificado muy bien, la pandemia, esta estadística la ha agrandado abruptamente. Ahora tenemos, por ejemplo, a lo que había un 70, si no me equivoco, un 70, 60% de adolescentes. Ahora va a ser mucho más, un 120, 130%. Entonces, ¿qué debo hacer primero? Identificar como papá qué modelo yo o cuál es el modelo que estoy enseñando a mi hijo por medio del uso de la tecnología. Es decir, si yo soy un papá o una mamá que por trabajo o por alguna necesidad constantemente, estoy constantemente, el pequeño va a adoptar. Entonces, primero es eso. Segundo, es necesario optar, cuando son menores, horarios específicos para la tecnología. Porque de alguna manera la tecnología disminuye nuestro razonamiento a nivel intelectual, a nivel creativo. Entonces, es muy importante que los adolescentes se vean limitados, ¿no? Limitados para el uso de las redes sociales. Otro lado, si es que nosotros ya no podemos cortar constantemente este uso, también es de gran ayuda que lo involucremos en nuevas actividades sociales. Por ejemplo, si a mi hijo le gusta, no sé, el bailar o nadar o algún, no sé, alguna recreación dentro de su entorno educativo o social, pueden inscribirlo y darnos esa facilidad a nosotros, ese permiso de inscribir a nuestro hijo en esas actividades, cosa que disminuye el uso del celular. Excelente, mira que nos has brindado algunas recomendaciones prácticas y vamos a adicionar algunas otras en breve. Pero es muy importante que los padres puedan acompañar, sobre todo a los adolescentes, a los jóvenes, con limitar el uso de la tecnología para las redes sociales y también para que ellos puedan sentirse más liberados, porque esto genera, obviamente, un estrés en ellos. La ansiedad es algo que se habla mucho hoy en día, ¿verdad? Entonces, me parece que ha sido muy importante que tengamos esas recomendaciones y la compañía de los padres para los más pequeños en la casa. Pero vamos a tener otras, por favor. Queremos que nuestro especialista pueda brindarnos algunos consejos prácticos para las personas que están pasando por ese proceso, que ya no pueden desconectarse del celular para estar activos en las redes sociales y también para los papás y así ellos sigan siendo ese soporte que los chicos necesitan. Vamos a escucharlo. Muy bien, vamos con dos consejos de recomendaciones para los adolescentes y las personas mayores. Primero, es importante la concientización y la educación. ¿En qué? En las redes sociales y el uso de estas, ¿ok? Porque es importante, si bien es cierto, estamos en una era digital, tecnológica, es importante considerar las normas éticas y los principios y valores dentro de nuestra interacción digital. Nuestra segunda recomendación sería fomentar tu pensamiento crítico. ¿Cómo hacemos eso? Primero es importante conocernos y reconocer nuestros intereses para poder desinformar toda la información que está llegando a nuestro celular. Por ejemplo, si es que tenemos el típico consejo de cómo bajar de peso, el típico consejo, el cuerpo perfecto, nosotros tenemos que tener herramientas para identificar qué información es falsa y qué información es verdadera. Muy bien, ahora para las personas adultas, ya anteriormente les he mencionado dos recomendaciones muy importantes, pero si ustedes están inmersos en la nomofobia, lo principal es, primero, visualizar tu productividad, tanto en lo laboral, familiar y social. Si es que te das cuenta que tu productividad en estas áreas ha disminuido, es importante que establezcas horarios para el uso de tu celular. Y la segunda recomendación para ustedes es practicar el mindfulness, que es la atención plena y consciente en el aquí y en el ahora. Esto nos va a ayudar mucho a identificar lo que nosotros realmente necesitamos y debemos hacer en nuestro momento presente, dejando de lado la virtualidad. Qué importantes recomendaciones, tanto para los adolescentes, para los padres, para que sean ellos el soporte, pero también si ellos están padeciendo de nomofobia. Muchísimas gracias, Rosario. ¿Alguna recomendación adicional que quieras brindar, por favor? Por supuesto que sí, Eva. Es muy importante reconocer, si es que nosotros ya no podemos controlar, a pesar de los consejos y recomendaciones brindadas, es necesario pedir ayuda. Y no tengan miedo a pedir ayuda, porque esta puede caer en una adicción y eso puede ser más difícil de tratar. Eso es muy importante reconocerlo. Muchísimas gracias, Rosario, por acompañarnos. Por favor, cuéntanos dónde podemos ubicarte. Muy bien, Eva. Nosotros nos pueden encontrar como el consultorio Mayren Sol. Nos encontramos entre Real y Lima, en el cuarto piso. Excelente. Muchísimas gracias. Ahí también la información está apareciendo en pantalla. Ahora sí, nosotros continuamos con más en Entre Gente Huancayo. ¡Suscríbete al canal!